Implementar esta acción en la toolbar es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es irnos al Android manifest que recuerda que era la configuración que nos permite identificar cómo va a funcionar nuestra aplicación, qué activities presenta, cuál va a ser la configuración de temas, etcétera. Aquí tenemos el detail activity que esto nos lo incluyó cuando creamos la actividad de detalle, lo voy a poner debajo de la main activity porque tengan un orden un poco más lógico, además este warning que nos está mostrando es porque está utilizando un cuerpo vacío con una etiqueta de cierre, así que lo que podemos hacer es hacerle caso y que haga todo en una línea, porque el otro argumento que necesitamos hacer se puede hacer directamente aquí, es el parent activity name, aquí le vamos a dar el nombre de la actividad padre y ahora relanzamos nuestra aplicación y nos vamos a la actividad de detalle veremos que ya nos aparece la flecha para volver a la activity anterior, así que no necesitamos hacer nada más para conseguir que funcione. Con esto ya lo tendrías y en el siguiente vídeo vamos a añadir un poco más de información a esta actividad de detalle para dejarla más o menos fina para los siguientes pasos.